Bueno, estamos en la ciudad autónoma de Buenos Aires y estamos con el futuro presidente de la Argentina para muchos. Estamos hablando de Horacio Rodríguez Larreta. En plena campaña, Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por venir y gracias por la posibilidad de llegar a todos los vecinos de La Barría a través tuyo, una ciudad que quiero mucho. ¿Hace poquito estuviste por ahí? Estuve hace poquito, sí, exactamente. ¿Cómo viste La Barría? Mirá, la vi bien, la vi que está prolija, limpia. Yo creo que ahí es que el Gali está haciendo un muy buen laburo en lo que es el cuidado de la ciudad. Tenés un tema más grave de inflación, que no tiene que ver con el gobierno municipal, sino una Argentina que es donde vas al supermercado y él, qué sé yo, compró un cuaderno para que empiezas las clases y te cuesta más de mil mangos. Eso es gravísimo, el PAN a 550. Vos te pediste la uva de economista. Sí. Y cuando ves el 6%, que fue el dato que salió ahora en la Argentina, ¿qué es lo que sentís? ¿Lo estás sosteniendo Massa porque está licuando el gasto público y no puede bajar desde 5% o realmente no lo puede controlar? Yo creo que nadie quiere tener una inflación del 6%. Me cuesta creer que sea una estrategia, porque a la gente la mata, le come el bolsillo. A los comerciantes no pueden vender porque después reponen a un precio más caro y pierden plata. Muchos creemos que si no logra bajar al 3 mínimo, ya no es candidato, o sea, quedaría afuera. ¿Quién crees que puede ser tu oponente por parte de otro? Yo creo que en esta situación de altísima inflación, estar especulando si el ministro de Economía baja un punto más y es candidato es temerario. Acá lo que hay que hacer es tener un plan para bajar la inflación y punto, más allá de quién es candidato o quién no. ¿Hay un plan contra la inflación? Lo primero es que no veo que el gobierno tenga un plan. Acá nos faltan 11 meses de este gobierno y si seguimos así con la inflación del 6% mensual es dramático para la gente. Entonces, hoy no veo un plan. Nosotros sí estamos trabajando y tenemos un plan que va más allá de la inflación. Porque si vos encarás solo la inflación como una cosa aislada, podés bajar la inflación inicialmente, pero al poco tiempo, si no tenés un plan integral, vas a tener inflación de vuelta. O sea, acá hay que tener un plan de desarrollo en lo que estamos trabajando, dentro del cual haya un capítulo que se llama inflación. Pero lo primero que tenemos que ver es cómo la Argentina vuelve a crecer. Cómo hacemos para que no la barría se produzca más, se exporte más. Estás viendo un cambio por parte de la demanda de la gente, sobre todo de los jóvenes. Muchísimos jóvenes se están yendo del país y yo creo que hay un recambio porque estos mismos jóvenes se encuentran con sus pares, hablan y comentan lo que se está viviendo en el mundo. Vamos hacia otro tipo de política más liberal, más real, de una economía real. Hoy tenemos, no sé, 20 tipos de dólares y nadie quiere eso. Insostenible, 20 tipos de dólares se imposa. No, dentro de un plan integral tenemos que lograr que la Argentina produzca más, exporte más. Si exportamos más, para ser más precisos, hoy la Argentina, con los alimentos que el mundo necesita por la guerra, con el litio que es el material del futuro porque están todos pasando a baterías y energías más limpias, con la energía que tenemos en Vaca Muerta, que el mundo necesita gas y petróleo, con el turismo y con la capacidad tecnológica de nuestros jóvenes, podríamos estar duplicando las exportaciones entre 6 y 8 años. Y es realista lo que te digo. Si logramos eso, se acabó el problema, esa pregunta no me la hacés nunca más. Se está pensando ahora en tener 7 buques de gas. ¿Entendés que no es un plan para unificar el tipo de cambio? Es un plan para que la Argentina se desarrolle, para bajar la inflación y en ese marco poder tener un sistema cambiario normal, que es, digamos, con un solo tipo de cambio, estable y realista. ¿El Banco Central sería autónomo a la parte política o sería dependiente del ejecutivo? Totalmente autónomo, bancos centrales dependientes, que emiten para financiarles gastos, ya lo habíamos vivido en la Argentina, 6% de inflación es la conclusión de eso. Este es un banco central independiente, totalmente independiente. Esa es una de las tantas cosas que hay que hacer. Yo insisto mucho, dejame que repita la palabra integral, porque vos no vas a poder crecer si no tenés la infraestructura necesaria para llegar con los productos de los puertos. No vas a poder crecer si no tenés una diplomacia que esté abriendo mercados por todo el mundo. No vas a crecer con este sistema laboral. Hablamos de diplomacia en el mundo. Las embajadas hoy son unas marreiras argentinas porque no hacen negocios. Vos ves las embajadas norteamericanas, tienen en cada embajada una unidad de negocios. Lo más importante que tiene una embajada es vender productos argentinos y generar una inversión en la Argentina. Lo más importante para una embajada es generar laburo. Habría un cambio. Laburo. Ese es un cambio de actitud. Tenemos que evaluar a los embajadores, saber cuánto pudieron exportar de productos argentinos en esos países. ¿Cuánto pudieron atraer de inversiones de ese país en la Argentina? Ese es uno de los tantos capítulos de las cosas que hay que hacer. Porque vos podés hacer muy bien eso, tener leones vendiendo la Argentina. Ahora, si vos tenés un sistema laboral como el que tenemos, nadie va a tomar un empleado. Entonces hay que actualizar el sistema laboral. Ahora, con este nivel de inflación es imposible. Hay cinco parques industriales en Olavarría. Muchos se están apuntando a Vaca Muerta. Hay clúster de empresas muy importantes. Y muchos se apuntan también con el tema de importaciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque muchos crecieron a partir de importaciones que se frenaron. Hay que abrir las importaciones para nivelar un poco el nivel de precios internos. ¿Vas a apoyar los industriales de la ciudad? Primero hay que entender que hoy la producción de cualquier cosa que produzcas en la Argentina tiene algún componente importado. Hoy, con la limitación que hay, como no tenemos dólares, como no exportamos, no tenemos dólares suficientes para importar y nutrir a nuestras industrias. Resultado de esto, se están cerrando. Están cerrando, suspendiendo, cerrando turnos, porque no tienen los insumos importados. Todos los necesitan. Pero sabemos que muchos de los precios que hay finales ya están a un precio dólar blu. O sea, tendríamos que sincerar la economía y ir a un precio real y que el agro cobre un dólar real. ¿O seguirías manteniendo un desdoblamiento de precios? Es que hoy eso que vos planteas lo suplís con los parches. El dólar soja por 25 días. Después viene y pasa unos días, otra vez el dólar soja versión 2, versión 3. Nadie va a vender un dólar más barato. Es imposible, nadie va a vender un dólar más barato. ¿Y qué pasa con los productores de trigo? ¿Qué pasa con los productores de cerdos que se alimentan con los granos que devuelven después? Es imposible, imposible. Un dólar específico para la soja, imposible. No funciona así, entonces tenemos que tener, tenemos que sincerar el tipo de cambio. Pero para eso tenemos que exportar. Entonces, como te digo, no busquemos soluciones puntuales. Porque parece que es un gran rompecabezas. Vos tocas una pieza de acá y se te descoloca acá. Tenés que tener un plan integral. Justamente lo que estamos sufriendo hoy es el parche del parche del parche. Parte del problema que tenemos en Argentina es que hay una erogación de fondos muy grande y poca recaudación. Déficit. Déficit. Exactamente, ese es parte del problema. Todos los años. Aerolíneas argentinas, ¿qué harías? Perdón. Primero, tenés que cerrar el déficit. Dentro de esas aerolíneas argentinas tenés que lograr, mirá, ya se logró en el gobierno de Macri. Más vuelos, más baratos. Eso es lo que tenés que lograr. Porque hoy tenés déficit y es caro. Hoy tenés déficit. Es caro y tenés pocos vuelos. ¿Qué necesitas? Más vuelos, más baratos. Low cost. Otros aeropuertos como el de Palomar, la zona, desarrollo. O sea, Olavarría es una ciudad, una ciudad pujante, es una ciudad modelo. La verdad que ojalá haya muchas Olavarrías, ¿no? Como decía Sarmiento que hablaba de 100 Chivilcó. Y bueno, ojalá haya 100 Olavarrías a lo largo de todo el país. Tiene una industria además muy fuerte alrededor de cemento. Es una industria que nutre la construcción. Si más detrás de los camiones salen Olavarrías por día. Y una de las preguntas es, ¿qué se va a hacer con la Ruta 3? Hay promesas desde hace muchos años de una reconversión de la Ruta 3, terminar de hacer la doble vía. O sea, ¿van por ahí? O sea, ¿se está sosteniendo mucha gente sin trabajar? ¿Podría ser parte de un plan marcha alguna? Es que yo creo en un país más federal. Creo que la decisión de si es la Ruta 3, o si es el puerto, o si es el aeropuerto, la inversión la tiene que definir la provincia de Buenos Aires. No puede ser que todo venga a la nación. Hoy la Argentina es un país unitario. Entonces la respuesta es, tiene que decirlo la provincia. Y para eso tiene que tener los recursos necesarios. Y que sean los bonaerenses los que definen cuáles son las obras prioritarias. Es la Ruta 3, es la ampliación del puerto de Bahía Blanca, es todo el tema de la cuenca del Salado, son las inundaciones. Define los bonaerenses. No puede ser que tenga que definirlo un burócrata del gobierno nacional, que muchos de ellos ni siquiera fueron a la barría. Ahí me estás dando el pie para decirte, para vos como futuro presidente, en el caso que seas, sería muy importante tener gobernador aliado en la provincia de Buenos Aires. Muy importante. Nosotros estamos trabajando con Diego Santilli, que todas estas cosas él está pensando mucho más en detalle para hacer con la provincia y totalmente coordinado con el intendente. Olavarría tiene un muy buen intendente en Ezequiel Gali. Ha promovido el desarrollo. Cuando estuve con él, muchas de las cosas que me hablas las vi, no es que me las están contando. Yo fui a los parques industriales, fui a las fábricas de cemento, recorrí, estuve en la ciudad hablando con comerciantes, vecinos de Olavarría. Yo estoy en esto de recorrer la Argentina para aprender. Sí, ganadería, exportación, hay premios en la rural. Sí, ganadería, exportación. Olavarría tiene muchos rubros en los cuales está hoy destacándose. Pero lo bueno de esto es que yo vengo recorriendo el país y voy y lo veo. No es que me lo cuentan, que un informe, no lo voy y lo veo. El verdadero federalismo es conocer cada región. ¿Cuál es la forma que tenés para aceptar tantos golpes y de alguna manera no reaccionar? Muchos critican eso de que reaccionás, pero al mismo tiempo es como que estás juntando voluntades diferentes. Convicción, convicción. Yo creo en la Argentina, creo que podemos salir adelante, creo en los argentinos. No me voy a dejar llevar ni por un golpe, ni por dos, ni por diez. No soy en eso, tampoco creo que es golpe por golpe. Golpe por golpe tenemos la grieta y así estamos. ¿Sale Argentina con un consenso de varios partidos? La única manera, la única manera. No significa eso que con todos. Yo con el kirchnerismo no podría llegar a ningún consenso. Ellos creen que hay que cerrar la exportación de la carne. Yo creo que hay que abrirla. Ellos creen que los presos tienen que salir a la calle. Yo creo que tienen que estar en cana. Una opinión sobre, tocaste el tema de los presos. Cristina fue culpable por un juzgado. 84 mil millones de pesos es lo que supuestamente robó. Y no salió una sentencia de asociación ilícita. ¿Qué pasó en el arco opositor que no cuestionó esa decisión judicial? Es muy difícil robar 84 mil millones solo. O sea, ¿qué crees sobre ese tema? Que hay que respetar la independencia de poderes. Hay que dejar que la justicia actúe. ¿No hubo un acuerdo de poder político para que el país siga adelante? Ojalá haya un acuerdo para que siga adelante. Hoy no lo hay. ¿No hubo un acuerdo con este tema, Cristina? No, no existe. De convivencia política. A ver, los fallos de la justicia, los define la justicia según las leyes, no según los acuerdos políticos. No lo hubo, no lo habrá, no lo habrá jamás y no existe eso. O sea, está bien que no exista eso. Los fallos los hace la justicia. La justicia decidió eso, hay que respetarlo. Yo me parece una barbaridad que el gobierno haya impulsado un juicio político a la corte. No es un tema político. Juzgar a la corte por sus fallos. ¿Es una frente institucional esto? Pero es una catástrofe institucional. Claramente es un golpe institucional. No es avanzar sobre las instituciones. Pero quedate tranquilo que no va a pasar. Nosotros tenemos la cantidad de diputados suficientes para evitar un atropello tal como el juicio político a la corte. ¿Esto es parte de una bomba de humo para seguir tratando de gobernar? Es parte de una maniobra de distracción seguro para intentar que la gente se distraiga. ¿Sabes? Cuando cae la gente al minuto, va al supermercado a comprar pan y se acabó la discusión, se acabó la bomba de humo. La realidad te pasa por encima. Tenés una situación de inseguridad, un familiar propio y todo, como pasa en el conurbano bonaerense y se acabó la bomba de humo. Reunión cumbre en Gumelén. ¿Cómo te ha ido con Mauricio Macri en esa reunión? Con Mauricio trabajo hace 20 años. Imagínese, cada reunión que tuve con él la llamamos reunión cumbre. La cumbre de la cumbre de la cumbre. Pero ahí ya se definió que vas como... que sos el presenciable. No se definió nada. Charlamos, compartimos la preocupación de la situación del país, hablamos del PRO, de Juntos por el Cambio, de la necesidad de la unidad, como miles de cumbres que tuvimos a lo largo de 20 años de trabajar juntos. ¿Cómo ves la Argentina de acá a 10 años? ¿Crees que hay una Argentina diferente? Muchos creemos que hay una transformación justamente por este cambio generacional que estamos viendo. Lo vemos en los locales comerciales, hoy lo vemos en la Ciudad de Buenos Aires. Hay un boom de inversiones muy grande. ¿Crees que se viene esto a nivel país? Sí, yo soy muy optimista para la Argentina. Soy muy realista de lo difícil que es la situación actual, de la angustia de millones de argentinos que no llegan, no ya al fin de mes, al fin de la semana. Mucha angustia. De la contracara de eso, tengo mucha esperanza. Yo veo una Argentina en 10 años con mucho laburo, con productos argentinos en todo el mundo, con alimentos argentinos en la mesa de cada habitante del mundo. ¿Te levantaría sobre un sueldo mínimo alto para la gente? O sea, estamos con precios internacionales en muchos casos y el sueldo es muy bajo con respecto a otros lugares. Los sueldos al final los da el nivel de productividad. La productividad te lo da la educación. A largo plazo, vamos a tener un sueldo más alto si estamos más capacitados. Esa es la solución. No hay magia. Esa es la solución y podemos hacerlo. Hoy ya se ve. Hoy tienes sectores de la industria tecnológica que la misma demanda es. Gente muy bien capacitada que tiene sueldos mucho mejores. Entonces necesitamos capacitación. Esa es la manera de dar los sueldos altos. Toda esta exportación tecnológica que hay. Muchísima gente haciendo home office para todo el mundo. No, toda esta es poca. Seguiría apoyando muchísimo más en lo tecnológico, en lo audiovisual, en el diseño, en todo lo que hace la incorporación de capital humano. En la gastronomía que es algo que potenciamos mucho en la ciudad de Buenos Aires, en servicios médicos, en todo lo que son servicios basados en el conocimiento. Tenemos un potencial de crecimiento enorme. Como jefe de gobierno estás viendo el boom de gente que viene de diferentes países a Buenos Aires y al país, ¿no? En esto es la importancia de crear más vuelos y además para hacerlo más federal. Vas por eso, ¿no? Para volar con las líneas low cost, para que la gente pueda viajar. 100%. Habíamos logrado en Buenos Aires llegar al récord histórico de turismo en el 2019. Muchísimo laburo genera eso. Se nos cayó un poco por la falta de vuelos. No tiene ninguna explicación. La Argentina necesita, como teníamos antes, antes en el gobierno anterior, más vuelos más baratos a más destinos. Ese es el desafío. Esa es la reforma que hay que hacer en la industria agrocomercial. Por último, ¿qué opinas sobre la corrupción en Argentina? Que es muy grave. A mí no me gusta generalizar. No me gusta generalizar. Hay políticos corruptos y muchos que no lo son. Hay periodistas corruptos y muchos que no lo son. Hay jueces corruptos y muchos que no lo son. ¿Te trabajaría sobre ese tema? Definitivamente. Definitivamente. Yo gobierno la ciudad hace ocho años, siete años y pico ya y no hemos tenido denuncias significativas más allá de cosas políticas. No hemos tenido denuncias significativas de corrupción en el gobierno. ¿Qué mensaje le darías a la gente más joven? Hay mucha gente que se toma ceisa como opción. Que no saquen pasaje. Que esperen. Que no saquen pasaje y que no pierdan la esperanza. Que en diciembre va a haber un cambio enorme en la Argentina y que lo van a ver. ¿Hay participación de la gente joven hoy en política? Sí, hay. Por ahí no es generalizada, pero hay. Yo veo entusiasmo, veo ganas. Y veo una generación con mucha pujanza que genera industrias nuevas, sectores nuevos. El otro ejemplo, si el otro día estuve en una feria de videojuegos. Es una industria fenomenal con un potencial enorme de gente capacitada, de chicos que, como decís, con buenos sueldos. Porque son sueldos basados en el capital humano. La inversión en educación, ahora, bueno, el gobierno levantó la partida. ¿Qué crees de la educación estatal, privada? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Primero que no es un tema por lo menos solamente de inversión. Habrán aumentado, no sé, no sé, no vi el detalle de los números. Con este nivel de inflación es difícil entender si es en términos reales, sube, baja, ¿no? A lo que voy es cómo ves la educación. Lo que sí sé es que este gobierno tuvo las escuelas cerradas. Punto. Y ahí se acabó. Con las escuelas cerradas no hay educación buena o mala, no hay educación. Vos podés mejorar la educación con los chicos en las aulas. Yo cuando cerraron las escuelas la peleé a muerte. Me metieron, mantuve las escuelas abiertas, la banqué, mantuve las escuelas abiertas, fui a la corte y al final se las gané. Mantuvimos las escuelas abiertas. Solamente con los chicos en las aulas podés mejorar la educación. Vienen unos meses muy difíciles. Creo que echaron 100.000 planes ahora. ¿Crees que se viene una jugada sucia para tener gente en la calle o en la ciudad? Me cuesta creer que eso sea una estrategia del gobierno. Pero la gente en eso no es tonta. Si el gobierno, como dicen, se le ven los hilos a los titiriteros, ¿viste? No creo que puedan ni quieran, que quieran, no sé, no creo que puedan engañar a nadie con eso. Hoy tenemos una situación social gravísima. Gravísima. La inflación está fuera de control. Horacio, ¿tenés armado un equipo económico y ya planificado el día, el otro día, ser presidente? Tenemos un equipo económico, tenemos el plan, tenemos que hacer desde el día uno y tenemos una visión integral. Déjame que repita esta palabra mil veces. No es solo en lo económico. Es en lo económico, es en lo educativo, es en la infraestructura, es en la atención de la salud, es en la apertura de la Argentina al mundo, es en las relaciones exteriores, es en todo. Tenemos que tener un plan integral. ¿Qué te dicen los empresarios y cuál es la reacción de los de afuera con la mirada hacia Argentina? Sabemos que hay mucha gente con ganas de invertir. En el mundo ya está habido inversiones, necesitan lugares para ir a invertir, hay exceso de dinero. ¿Crees que habría como un veranito financiero de gente vendría a poner dinero a Argentina? Primero yo no creo en los veranitos financieros porque los veranitos después del veranito viene el otoño y después el invierno. Así que no, tenemos que tener gente que invierta a largo plazo, que se quede 20 años, no los 3 o 4 meses del veranito. Cuando creamos veranitos en la Argentina después viene un invierno que es un frío. Es interesante. Así que no es la idea. Ponerás condiciones como para que se queden las inversiones. Sí, por supuesto, que es inversiones a largo plazo, inversiones reales que entierren los dólares acá para invertir en fábricas, invertir en servicios, invertir en turismo, eso es lo que necesitamos. ¿Nunca pensarías en dolarizar la economía? ¿Sabés qué me suena a esas recetas mágicas? Parece dolarizar, parece que con eso viene papá no hay y solucionaste todo. Acá hay que laburar, no busquemos más atajos, pongámonos a laburar en serio, en un plan integral. En un plan integral. Y yo no digo dolarización sí, dolarización no. Lo que digo, no hay una solución. Horacio, un mensaje para los alabarrienses. Que no perdamos la esperanza. La Barriga es una gran ciudad que tiene un potencial productivo en lo agropecuario, la industria del cemento en la ciudad, que tiene un intendente con mucha pujanza, que se puede mejorar. Que se puede mejorar, que podemos mejorar la educación. Que si alguno tiene los hijos que quiere irse al exterior, que banque, que espere un poquito. Que no saquen pasaje todavía porque hay una Argentina mejor que se viene. Horacio, muchas gracias. A vos. Gracias por venir.